Mira, mamá, tú que estás aquí, tú que estás en el cielo, míranos aquí, todas estas mujeres. Es la primera vez que en tantos años un presidente nos llama en una situación, en un lugar cálido, con voz sencilla y con algo que es tan importante, con amor, con cercanía. Mira, mamá, yo creo que has de estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores, con el gobierno anterior. Mira, mamá, creo que somos muy felices aquí, hoy en este día, entre mariachis y entre tantos corazones que nos acompañan. La conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó con un reconocimiento a las mamás en su día, con mariachi y un poema que leyó la escritora Elena Poniatowska. Además, el mandatario aprovechó para recordar a las que han fallecido. Querido, queridas madres, en este día, a las madres de los pueblos, de las comunidades, a las que viven en el medio rural, a las madres que viven en colonias, en barrios, en unidades habitacionales, de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento. A todas las mamás, felicidades. El primer mandatario anunció que con la rehabilitación de las refinerías con las que cuenta el país y la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, se alcanzará la autosuficiencia en producción de gasolinas en mayo de 2022. Este año es una inversión de 12 mil 500 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías. Entonces, consideramos que vamos a lograr en el 2022, para ser exactos, mayo de 2022, vamos a tener ya autosuficiencia en producción de gasolinas. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr. Se va a construir la nueva refinería en 8 mil millones de dólares y lo vamos a hacer en tres años. López Obrador refutó un artículo del New York Times que apunta que a casi seis meses de su gobierno, México aún espera la cuarta transformación. Tienen todo el derecho de expresarse. Yo no comparto ese punto de vista, aunque se trate del New York Times. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Imagínense lo que significa decir se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, se acaban los lujos en el gobierno. Notimex. Notimex.